Previo a dar inicio con la sesión de instancia de jefes de bloque de este martes, ocurrió una discusión dentro del salón de sesiones, principalmente por los diputados de Bahamos y Unionista, al percatarse de la presencia de dos diputadas pertenecientes a la suspendida bancada Semilla, lo cual no fue de su agrado. El primero en mostrar su disgusto fue el diputado Álvaro Arzú Escobar del bloque Unionista, quien solicitó al presidente del Congreso una explicación de la presencia de las legisladoras Andrea Villagrán y Andrea Reyes, por lo que pidió que se especificara en qué calidad acudían las mismas, luego que fueran declaradas independientes. En el caso de la voz, pues tampoco la ley orgánica nos dice que los diputados que no son jefes de bloque tienen voz en esta instancia, porque si no, mejor tengamos esta reunión en el Pleno con los 160 diputados. El objeto es que los bloques estén representados aquí. Entonces, mi duda, presidente, es, y no por faltar de respeto a nadie, ni mucho menos, sino simplemente para tener claridad de cuál va a ser la situación de las dos diputadas que representan al partido político Semilla, que está en una situación jurídica de suspensión, van a estar representadas en esta instancia. Gracias, presidente. Por su parte, el presidente del Congreso respondió a este cuestionamiento que la Junta Directiva acordó que es un espacio de apertura y, por tanto, tienen el derecho de estar presentes, pero que no podían participar de las votaciones y pidió ser tolerantes e inclusivos. Nuestra interpretación sí es extensiva en cuanto a garantizar esos derechos humanos, esos derechos de los ciudadanos que depositaron en un proceso electoral, en una urna, el voto por los dignatarios que hoy tienen el derecho y la obligación de velar por los intereses de esos guatemaltecos. Y aquí es donde yo solicito, de verdad, cada uno de ustedes, que seamos tolerantes, que seamos inclusivos y no tratemos de ponernos zancadillas unos entre otros, porque de esa manera sólo nos vamos a polarizar, nos vamos a confrontar y no vamos a poder unirnos para construir. No veo desde ningún punto de vista alguna violación a la ley del organismo legislativo ni a nuestro ordenamiento jurídico y, por eso, conjunta directiva, hemos acordado su presencia, obviamente limitando el voto que, en este momento de transición, porque no se sabe finalmente cuál va a ser el dictamen del Tribunal Supremo Electoral. En tanto, el jefe de la bancada Vamos, Alan Rodríguez, también tomó la palabra para manifestar su descontento ante la misma situación, asegurando que hay contradicciones y no se está respetando la Constitución ni la ley orgánica del Congreso. Hay una contradicción, porque iniciamos respetando la Constitución, respetando las leyes, pero aquí no estamos para apelar a la buena voluntad, aquí estamos para cumplir las leyes y, sobre todo, nosotros que somos los que las aprobamos, somos los que regimos el tema en cuanto al tema de legislatura de nuestro país. Entonces, no se trata de buenas voluntades, yo creo que si por buenas voluntades fuera, aquí estuvieran representados todos los sectores del país y consigamos un salón más grande y sentamos a mucha más gente. Aquí se trata de respetar lo que establece la ley. Me extraña que alguien que tiene una universidad pues trate de contravenir lo que establece la ley, solo porque en este momento es a su conveniencia. Finalmente, la diputada Sonia Gutiérrez del Bloque Legislativo WINAC finalizó la discusión enfatizando que no existía ningún problema en que estuvieran en la sesión porque no tendrían voto, resaltando las anteriores legislaturas que ya han permitido en el pasado que diputados independientes estén presentes en jefes de bloque. Entendemos la situación jurídica del movimiento Semilla, yo no sé cuál es el miedo, cuál es el terror, cuál es el capricho que algunos diputados han manifestado cuando tradicionalmente aquí ha habido gente que no ha tenido jurídicamente las bancadas. Entonces, yo creo que dejemos este capricho, ya no estamos para eso. Y pediría, presidente, yo no estaría de acuerdo que entremos a votación porque creo que aquí es abierta esta instancia de jefes de bloque. Además, no van a votar las compañeras, el movimiento Semilla, las discusiones van a participar, yo creo que está claro. Pero si hay que entrar a una votación, pues yo creo que podría ser mecanismo de desentrampar ello y votamos. Gracias, presidente. El tema quedó cerrado cuando el presidente del Congreso sometió a votación si las diputadas Andrea Villagrán y Andrea Reyes podían permanecer en la reunión o debían retirarse. Y por mayoría se probó que fueran partícipes, pero sin derecho a voto al ser independientes. Someto a votación la propuesta del diputado Cristian Álvarez, con la señal acostumbrada para que las diputadas de Semilla nos puedan acompañar en esta sesión. Con voz, pero sin voto. Habiendo mayoría, queda aprobada la permanencia de las diputadas del movimiento Semilla en esta instancia.